que te quiero un montón vamos a dar una salud para Gregorio Gregorio Ávila también para el señor el joven tú Benito CHTM un saludo para Oscar Cisneros para Mario Centeno para el señor para Kiko Cisneros para Jorge Medrano Gilberto y Gilberto Aldape para el festejado el señor Rogelio Muñoz se está festejando él así es y para nuestro cocinero estrella el señor Charlie Carlos Pavi el Pavi para avisarles que ya terminó de cocinar para Erasmo vamos a empezar con esta chicanita que le gusta a Benito Cantú que le canta a su enamorada así es así es que le da a g Rev Fast han realizado no 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 canta la y ¡Oh, mamá! Bueno, toda la gente tejana aquí del Valle de Texas ¡Alright, alright, alright, alright! Fíjate cómo tengo mis ojos Ya sin nada y sin llanto Ya de tanto llorar Fíjate cómo tengo mis manos Semblorosas, semiegas Ya de tanto tomas Fíjate que ya nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste al marchar Fíjate Que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Porque se caliente la plancha de la tía Checha Fíjate Fíjate cómo tengo mis ojos Y si un día tú volvieras Y si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías Te pondrías Te pondrías a llorar Y si un día tú volvieras Y si un día tú volvieras ¡Alright, alright, alright! ¡Fuerte el aplauso para estos muchachos! Estos muchachos iniciaron en 1987 Y fundador fue el baterista Él compró el equipo Se lo compró al señor Kiko Montalvo Y ahora les vamos a presentar En la super batería acústica y electrónica De 15 años Él es nativo Trae pantalones del Ken, de la Barbie ¡Ay, cabrón! Y sigamos, y sigamos con más Es que de Rancho el Vato, sigamos ¡Ay, cabrón! 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 Música 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 Ahí en Roger a todo lo que dan el voltejete Música 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 Ahí tenemos el bass La refiero a Sandoval En las zumbadoras Al tremendo rollo Y ahí en la batería Al tremendo alto Líder De esta banda Que va abriendo brechas El sonoro Bacalaya El sonoro Bacalaya El sonoro Bacalaya Esto es el ambiente que se vive aquí Que rico mambo Mambo Que rico Preparatorio Preparatorio Que bárbaro Que bárbaro Un agasajo Un agasajo Escuchar a estos Tremendos músicos Que tenemos Esta noche Ahí está Celebrando por ahí El güero Que se suba el pelón Bueno Bueno pero Mañana se va a dar cuenta Que lo estamos festejando Un saludo para Adán Ibarra Para Erasmo Barrera Claro que sí Tú no Benito No Para mi compadre Benito Camelo Despacio Ahora Mr. Clean No tienes una almohada Porque me estás No toques esta madre Tengo que tener las patas levantadas Que bárbaro Continuamos Continuamos Y avanzamos Y este Este es un agasajo Que Se la está perdiendo El festejado No tarda en llegar Anda Anda No se la está perdiendo El festejado Pero se la está festejando Su papá Bien mamalo No dejabas de mirar Estabas sola Es hermoso Es hermoso Completamente bella Y sensual Algo me arrastró Algo me arrastró Hacia ti Como una ola Y fui Y fui Y fui Y te dije Hola ¿Qué tal? Esta noche Entre tus brazos Caí en la trampa Caíste al alprendiz De seductor Y me dijiste Y me dijiste comer Sobre tu palma Haciéndome tu humilde Servidor Amiga Amiga Hay que ver Como ese es el amor Que vuelve aquí en tu mamá Gabilano Paloma Pobretón Ingenuo a charlatán Que fui paloma Por querer ser Gabilán Amiga Amiga Hay que ver Como ese es el amor Que vuelve aquí en tu mamá Gabilano Paloma Fui bajando lentamente tu vestido Y tú no me dejaste ni hablar Solamente suspirabas Solamente suspirabas Te necesito Abrázame más fuerte Al mirarme Al mirarme me sentí Desengañado No me dio frío Tu calor Lentamente se soltén entre mis brazos Y dije Estarte que Por favor Por favor Amiga Hay que ver Como ese es el amor Que vuelve aquí en tu mamá Gabilano Paloma Pobre tonto Pobre tonto Ingenuo a charlatán Que fui paloma Por querer ser Gabilán Amiga Amiga Hay que ver Como ese es el amor Que vuelve aquí en tu mamá Gabilano Paloma Pobre tonto Ingenuo a charlatán Que fui paloma Por querer ser Gabilán Pobre tonto Comer Música Vámonos Eso Bueno, viviendo La época del recuerdo De los setenta de soleado Chiquito, chiquito 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 Chiquito Chiquito, chiquito Chiquito, chiquito Chiquito, chiquito 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 Chiquito, 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 chiquito Gracias. 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 Ya todo se me acabó, no me puedo resistir, si voy a seguir sufriendo, mejor quisiera morir, yo voy a mano en el mundo, sin saber a dónde ir. Los años que van pasando, no me canso de esperar, y a veces que estoy cantando, mejor quisiera llorar, para que seguí sufriendo, si nada puedo lograr. Las nubes que van pasando, se paran a mi obisar, parece que se sostienen, cuando a mí me oyen cantar. Cuando a mí me oyen cantar, se paran a mi obisar, parece que arreglan mi alma, con sus aguas que traen del mar. ¡Oh, no! ¡Eje! ¡Eje! Recordando Little Joe y la familia. ¡Ja, ja, ja! ¡Salud para el tape! ¡Y su sonora bacaná! ¡Sí! ¡Échate, Flaco! ¡Eche, Flaco! ¡Eche! Yo le digo a mis hermanos Los que le gustan tomar Que nunca se den al vicio Que los pueda dominar Que en este mundo tirano Hay que sabernos cantar Las notas que estoy cantando Me nacen del corazón Y con todo sentimiento Las pongo en esta canción Para ver si así descansa Este pobre corazón Las nubes que van pasando Se paran a lloviznar Parece que se sostienen Cuando a mí me oyen cantar Cuando a mí me oyen cantar Se paran a lloviznar Parece que alegran mi alma Con su agua que trae del mar Y nos vamos hasta la presa A la preciosa Para toda la gente de San Juan, Texas De Linares De Monterrey De Cerralbo Cadereita Y nos vamos Ahí quedó Ahí quedó, ahí quedó Para todos ustedes Todos los facebookeros Las nubes Qué bárbaro Qué bárbaro Benito la batería Hace un desastre Nomás por eso nos llamamos El masacre De la noche Continuamos y avanzamos Y por ahí Benito en su batería Casi, casi mágica Ve a mí Casi, casi mágica No, no, no. 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 Con amor el amor se paga, hay entrega en el cuerpo y alba y es bonito vivir. Dolor, con amor el amor se paga. Te desvuelve las puñaladas y ahora son para ti. Amor, con amor el amor se paga. Amor, con amor el amor se paga. Corazón, con amor el amor se paga. Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó, más o menos. Improvisado. Un aplauso para el festejado, claro que sí, que acaba de llegar. Un aplauso para el festejado, ahí quedó. Un aplauso para el festejado. 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 Y ante que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pilar del baulismo, cantaron los muy señores. Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio La tarde de mañana Mira que ya amaneció Felicidades, felicidades para Rogelio Muñoz Jr. Felicidades para Rogelio Muñoz Jr. Happy birthday. Mordida, no hay pastel, no hay pastel. Mordida, no hay pastel, no hay pastel, no hay pastel. Mordida, no hay pastel, no hay pastel. Mordida, 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 no hay pastel. Y continuamos y avanzamos Mandó un mensaje, mandó un mensaje, mandó un mensaje, un saludo Con la onda romántica También saludos para Bomenchin que nos mandó un mensaje ahorita, claro que sí Ahí va, ahí va La voz melancólica por ahí Esto que se llama el amar y el querer son dos diferentes cosas, así es que pongan atención Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El que quiere pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Pero pocos sabemos amar El amar es el cielo y la luz Ser amado es el amor Es el amor Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es el carne y la flor Y nunca llora enfermar y el querer es el amor Que rot缓 Electro es elему Es poder arrañar y besar El deseo fugaz Es el deseo fugaz El que ama no puede pensar Y nunca llorar Que quiere pretende olvidar Y es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Y es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Saludos para el señor Simpson Que nos acompañe esta noche Tremenda actuación por ahí de rego Aquí en la OTN Dale, dale papá Pues que quieres Es una almohada porque me están dando toques Tengo que estar con las pasas Continuamos y avanzamos Y esto es el ambiente que se vive por aquí En la casa de Rogelio y Muñoz Alias el Maestro Limpio Zapatona Y nuevamente la batería por ahí El tremendo Aldape Vamos a cambiar el ritmo Y eso dice Yo no soy de por aquí Yo soy un barranquillero Yo no soy de por aquí Yo soy un barranquillero Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto Ay, me voy pa' la bala Y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Ay, me voy pa' la bala Y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar El amor de Carmela me va a matar No me voy pa' la bala Y no vuelvo más Ay, me voy pa' la bala Y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Ritmo y sabor Cuando yo llegué a la banda, dijeron los sabaneros Cuando yo llegué a la banda, dijeron los sabaneros Ya llegó el barranquillero, el que con nadie la va Ya llegó el barranquillero, el que con nadie la va Ay, me voy pa' la bala y no vuelvo mas El amor de Carmela me va a matar El amor de Carmela me va a matar Y me voy pa' la bala y no vuelvo mas El amor de Carmela me va a matar Y me voy pa' la bala y no vuelvo mas Y me voy pa' la bala y no vuelvo mas ¡Gracias! 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 Báilala que vive ahí en la esquina Como una pata de palo Mírala como camina Se levanta muy bien en el lugar Moviendo la cara Báilala que báilala Doña Juana Báilala que báilala Ay Juanita Ay Juanita Báilala que báilala Doña Juana Báilala que báilala ¡Venemos al maestro limpio! ¡En vivo y a todo el valor! ¡Qué ambientazo señores! ¡Qué ambientazo! ¡Qué ambientazo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué musical! ¡Qué educación tenemos aquí en este convivio no todo es Pegaso en la vida pero que bien comes papá de Pegaso tanto que le estamos echando al laón de Pegaso mira nomás continuamos y avanzamos y estamos haciendo el revoltijo lupo revoltijo a ver quien va por ahí quien va por ahí en los teclados el busano el lusano del amor el lusano del amor el lusano del amor por ahí tenemos ahí tenemos el bollito en el teclado nunca lo he visto en el teclado tengo años de conocerlo y es la primera vez que lo veo en el teclado a ver Goyo sorprendeme y esto dice que es el de la onda de la onda encerrosa de la onda bonita la onda Pegasera y esto dice y esto dice y esto dice Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salud para Benito Cantú, que dice que es seductor. Saludos al güerito. 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 Saludos a mí. que tenemos que es de carrera larga se acerca a la recta final y continuamos no, no hombre, como rey cuándo ve no, no nomás con que cante bien si no, lo sacamos y continuamos con la onda pegacera y esto dice y algo no me dio mirarla esa noche si yo lo hubiera sabido no me hubiera ido para esa reunión tienes muchachas que tú no conoces es un médico, un amigo y quedé sorprendido cuando ya llegó ay, mi amor, lloraba todo lo nuestro ella estuvo confundida y hacía mucho tiempo no sabía de mí después que todo acabó por completo yo no supe de su vida ni ella de la mía cuando me despedí sentí rayas, sentí gran tristeza cuando vi que ya llegó tan bella simulando baje la cabeza pa' evitar que ella otra vez me viera esa beca que una vez premía tan lejana la vi ese momento eso que me hizo feliz un día y me hace morir a fuego lento mi amigo mi amigo ignoraba todo lo nuestro ella quedó confundida y hacía mucho tiempo no sabía de mí después que no sabía de mí después que todo acabó por completo el momento yo soy que me hizo feliz un día y me hace morir a fuego lento y me hace morir a fuego lento y ya quedó a fuego lento y ya quedó a fuego lento Con una ópera y continuamos y avanzamos Y esto es, esto es la onda, la onda bonita La onda que nunca pasará de moda Y por algo se mantiene firme Avanzamos, avanzamos con más música Algo que se llama Maldición Como es el destino que tiene ya el camino Bien marcado lo que seguir Como es la vida que aprendes a vivir Apenas tienes que morir Como nuestro amor se luta fácilmente Como marco de papel Y aunque luchamos por salvar nuestro amor El destino se cargó de separarnos Como una maldición Maldición, ¿por qué tenía que ser así? El amor se escapó de nuestras manos Sin sentir que el dolor Te gozo de verlo siempre así Aunque estés con alguien Yo sé que sigues extrañándome Maldición, ¿por qué tenía que ser así? El amor se escapó de nuestras manos Sin sentir que el dolor Se gozo de verlo siempre así Aunque estés con alguien Tú sigues extrañándome Y yo, que duero por ti Maldición, ¿por qué tenía que ser así? 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 El amor se escapó de nuestras manos El amor se escapó de nuestras manos Sin sentir que el dolor Se gozo de verlo siempre así Y aunque estés con alguien Tú sigues extrañándome Y yo me muero por ti Me muero por ti Me muero por ti Gracias, gracias. Ahí quedó. Maldición para todos ustedes que nos acompañan esta bonita noche. Festejando el cumpleaños de Rogelio Muñoz Jr., claro que sí. Mandamos saludos para Alex, Alex Domínguez que se acaba de llegar aquí, claro que sí. Y tiene mucha hambre, va a comer un cabrito. Rudy. Saludos, compadrito. Saludos para Rudy también, creo que sí. Para Ramiro. No te oigo, traes tenis. Estamos continuando, estamos continuando por aquí, continuando y avanzando. Vamos por ahí con más, complaciendo por ahí a todos los amigos que nos acompañan esta noche. Por ahí a los entrenadores del güero, que será la próxima estrella de la lucha libre. Ese güerito, ya lo vi luchar, que va que vuela para estrella por ahí. Y sobre todo, dándoles gracias por aquí al amigo Rogelio Muñoz, que siempre tiene el placer de invitar a todos los amigos, reunirlos, reunirlos en grupo para disfrutar de este ambiente que se vive y que casi nadie se pierde de estar aquí por la convivencia bonita, por el ambiente. Deja que acabe de hablar del animador, claro que sí.